Muy buenas a todos chavales, soy Atalien y estamos aquí con un nuevo vídeo para explicaros el tercer y el cuarto ritual. Para ello cogeremos el modo bestia, subiremos al primer gancho y como he visto abriremos la puerta del primer ritual que es el cabaret. Nos vamos hacia mirar hacia la izquierda y veremos el gancho para poder teletransportarnos a toda la zona donde encontraremos ese objeto con la caja al saltar. Y por último la del pulpo, la cajita del pulpo al caer del objeto. Como he visto hemos activado toda la sección, la primera instancia se ha visto como subimos a la zona de arriba, activamos la puerta del ritual, cogemos el gancho que está mirando hacia la izquierda, podemos activar la bebida, podemos activar la escalera mecánica y después el objeto que está saltando por la cuestecita que está al lado de la caja. Simplemente tenemos que bajar, coger el objeto del ritual y ir hacia el ritual. Otra vez de lo mismo ponemos el objeto del ritual, marcamos y empezarán a salirnos los típicos bichos. Lo recomendable como siempre es no matarlos, hacer una pequeña bolita y sacar puntos si lo necesitas. Teniendo en cuenta que cuando matas a uno va a salir un respawn. Como veréis yo aquí mato más de la cuenta y están a punto de matarme más de una, más que nada sobre todo porque viene el zombie. Esperáis un poquillo, se acabará el ritual y simplemente cogemos el objeto y podremos irnos al siguiente ritual. Ah, y nos darán 500 puntos. El siguiente ritual consiste en el ritual de los canales. En el ritual de los canales lo más fácil para activar toda la parte de abajo y también abrir la puerta de lo que es el cabaret. Tendremos que ir a esta llamita de aquí. En esta llamita podremos darle y activaremos la caja. Después de activar la caja cogeremos el gancho para entrar en la parte de arriba del cabaret. Aquí veis como fallo un poco y pierdo tiempo y ahora veréis que no puedo activar una pieza por culpa de esto. Nos tiramos siempre por la parte de en medio para saltarlo más rápido a la escalera. Activamos la puerta y esperamos a que poder bajar. Saltamos por el río, aquí comete otro fallo muy gordo, por esto no voy a poder hacerlo entero. Y simplemente después de estas dos, de darle a la electricidad ahí, solo nos faltará activar lo que es la caja y la puerta para poder bajar al subterráneo donde está el pagapunch. Después de eso salimos del modo bestia. Ahora entramos a la, bueno vamos hacia el objeto, saldrán los dos bichos de invocación, como queráis llamarlo. Cogemos la placa, matamos a los bichos siempre sacando puntos. En la zona más fácil de sacar puntos gratis con estos bichos siempre que te salen de ahí. Activamos el portal para bajar los gusanos del pagapunch. Porque luego tendremos que poner cuatro gusanos en el pagapunch. Y bueno, nos dirigimos al cabaret y haremos el ritual típico de los gusanos. Como siempre digo, bueno el ritual del gusano es el del objeto que te suelta el gusano, evidentemente. Ponemos el objeto en la mesa y como siempre digo, intentar darle vuelta, no matarlo. Si tenéis un arma buena y queréis jugarla como yo hago muchas veces. Entonces el consejo es, lo fácil para que no te maten, ir para adelante, matar siempre el que llevas adelante. Y no pensar en ninguna otra cosa de sacar puntos para atrás. Si lo necesitas para abrir puerta, hombre, tengo una buena estrategia para sacar puntos. Esperar al final, cuando se van a ir el este, se veía el ritual para poder sacar muchos puntos. Como hago yo aquí por ejemplo al final, que saco bastantes puntos por eso. Pero no te compliques demasiado. Después de este ritual saldrá el Marwa. Porque es el cuarto ritual. En el segundo y el cuarto ritual sale el Marwa. Intentar matar siempre al Marwa sin matar al zombie es muy importante. Porque si no empezará la ronda y tendréis un Marwa en mitad de ronda. Dando por culillo que es bastante complicado a veces. Aunque el Marwa en sí no significa un peligro solo, con zombies puede ser bastante peligroso. Como paso final para dar a los rituales, solo tendrán que ir al teleport. Con los cuatro gusanos nos saldrán al entrar por primera vez unos invocadores como los de todo. Cuando cogen los objetos, cuando hacen ritual, salen cuatro. Te vas hacia la zona de la pared con los símbolos. Y veréis que está todo activado. Os acercáis y la pared desaparece. Desaparece. Entramos para adentro. Metemos los cuatro gusanos en las cuatro fuentes. Y simplemente verás como al completar los cuatro empezará... Bueno, al completar los cuatro tienes que poner la llave. La llave de invocación, la redonda. En la mesa justo nada más entrar a esta sala. Y empezará otro pequeño ritual. Como todos. Y completará este paso. El paso del paga pan se abrirá. Y podrás mejorar tu arma. Podrás seguir con el internet. Y bueno, espero que os haya gustado. Like y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.